Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Bilesur, bienvenidos a mi vida ¿Cómo que tu vida? Por cierto, tengo tres ojos, sí, tengo tres ojos porque sí Voy a intentar contaros un poquito mi vida en intentos, repito, intentos de dibujos Y mi Pokéball siempre va conmigo, así de claro Así que chicos, espero que os guste mucho Todo empezó cuando un chico joven, por cierto, muy contento y con pelo largo porque tenía pelo largo He aquí, mi padre conocía a una chica un poco más joven que él Y por cierto, no es por nada, pero es más guapo que él Y con 14 años se conocieron y surgió el amor Sí, surgió el amor y desde entonces aún se siguen queriendo como si fuera el primer día Y me buscaron, ¿cómo que me buscaron? Sí me buscaron Pero pasaba el tiempo y no había manera de que mi madre se quedara en estado y pudiera tenerme a mí Pasaron mucho tiempo, se ponían tristes, lloraban, pero se seguían queriendo, como he dicho antes, como si fuese el primer día Pasó mucho, mucho tiempo y al final, después de 5 años que parecieran que fueran 10 o 20 Se pusieron muy contentos, mi madre aún más ¿Por qué? Porque veréis que cosita del amor surgí yo Con mi cabecita pequeña, mi cuerpecito, ahí estoy ya con pelito Sí, tenía pelito ya, nací yo chicos Que por cierto, según me cuentan, parece ser que me parecía más a una niña Voy a intentar dibujarme niña, un poco cabezona, me estoy dibujando así, bastante cabezona Imaginaos que es una niña preciosa, imaginaos una niña súper bonita Y me confundían con una niña, porque decían que era muy, muy guapo De pequeño, yo era un niño muy revoltoso Mi madre estaba frita porque no paraba quieto Y encima le decía que tenía un bicho dentro que hacía que no parase quieto Por cierto, no paraba de jugar con mi juguete favorito No era una Pokéball, era un tractor amarillo Me encantaba ese juguete y se llamaba totalmente de metal No se rompía por mucho que lo estampase contra el suelo Ah, una cosa muy, muy curiosa De pequeñito, también, lógicamente No comía otra cosa que no fueran Petit Sweets Sí, esa marquita de color rosa de Danone No paraba de comer eso A todo, todo rato solamente comía eso Casi a punto de cumplir 3 años Llegó un momento, un momento muy feliz de mi vida Aunque yo era muy pequeñito, casi no lo recuerdo Que era que mi mamá me dijo que iba a tener un hermanito Porque ya estaba, se ve que había estado mucho más fácil Que cuando me iba a tener a mí Y me acuerdo que me puse muy feliz, no era mi primer perro No, 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 iba a venir mi hermano Eso es para mí como si fuera un brazo Y lo quiero muchísimo Y ese día me hizo muy, pero que muy feliz Que venía el señor Bersgamer Pero su nombre es Alfonso Con tan solo 6 añitos Mi abuela me comentó de ir a Francia A ver una familia que tenemos allí Y yo dije que sí, que por supuesto que quería ir Y conocerlo Que por cierto, también os lo cuento Me obligaron a hablar con ellos por teléfono Me llamaban y me decían Bonjour Y yo decía, hola Y me tocaba hablar francés con ellos Que por cierto, me encantaba Y estudié muchísimo francés Y me fui con mi abuelo y mi abuela Para allá Viajé en tren Me acuerdo que es un tren Viajé para allá con ellos Estando en el país del amor De pequeñito me dijeron Que llevara una cosa a una vecina Una anécdota, la voy a contar Y de premio Por llevar eso Nos dieron golosinas Iba yo con otro chico joven Que se llama Máximo Por cierto, ese es mi abuelo Que tenga los ojos muy, muy claritos Pero me comí todas las golosinas yo Lo siento Regresé a España Y a los 11 años Nos mudamos de casa Pero pasó una cosa Muy, muy triste Mi abuelo falleció Estuve muy fastidado Dejé de ir al colegio Por lo menos unos 3 meses Y no solamente quería estar en mi cama tumbado Y no paraba de llegar Estuve muy, pero que muy mal Porque se echa mucho, mucho de menos A esa persona Estuve un tiempo en el que nada Nada me hacía feliz Nada, ningún juego Nada Estaba siempre triste De capa caída Pero poco a poco Fui cambiando la sonrisa A mejor Claro que sí Era muy joven Y tenía toda la vida por delante Y no tenía que machacarme Con eso Cosa que ya no se puede arreglar Así que decidí sonreír Y juntarme con mi tío El hermano de mi madre Que también le encantaban los videojuegos Por cierto También se vino Claro que sí VerseGamer Y Town Aquí es cuando empecé a juntarme Con mi queridísimo Town Gameplay Que lo quiero muchísimo Y él iba y venía Porque vivía en otra ciudad Así que iba y venía De torrente a picasen Picasen torrente Y jugábamos todos juntos Un juego llamado Final Fantasy 7 Después de haber recuperado Un poco más la sonrisa Seguimos juntando muchísimos Los cuatro Mi tío Town Verse Y yo ¿Veis? Town, Verse Mi tío y yo Y jugábamos todos juntos Por cierto Yo también jugaba Pokémon A los 11 años Empecé a jugar Pokémon Pero creo que a los 8 Ya lo toqué Así que Entre los cuatro Juntos Junto con Pokémon Y Final Fantasy 7 Creo que empecé a ser feliz de nuevo Pero sobre todo Gracias al cariño De ellos Pero en esta vida No todo es jugar Continuaba yendo a la escuela Y estudiaba Quería Quería sacarme de la escuela Hacia adelante No podía dejarla Y conocí A mi primer amor Bueno El amor también está en mi vida Claro que sí Conocí a una chica Que iba enfrente A la clase de enfrente Era muy guapa Y se llamaba Cristina Pues si no he dicho el nombre aún Se llamaba Cristina Y surgió un poco El primer amor Con tan solo 13 añitos Ya tenía mi primera chica La de la clase de enfrente Unos ojazos azules Y íbamos cojitos de la mano Y yo tan contento Y la recuerdo Muy, muy alegre Y sobre todo Más madura que yo Tenía mucha más cara Pero No funcionó Yo se que me tiré Dos años con ella No funcionó Pero no todo es malo Ese año Conocí a una persona Y muy curiosa Estábamos en clase Me puse a la de él Le dije ¿Tienes sin tener? Me dijo sí Y a raíz de ahí Subió una bonita amistad Llamado David Es un grandioso amigo Que hasta el día de hoy Nunca me ha fallado Con mis 15 años Sin novia Y con Viper Como un nuevo amigo Empecé a juntarme muchísimo Con una personita Que vosotros conocéis muy bien Que es Townsie Tenía mucho más tiempo Y juntos Con el fútbol Que nos unió muchísimo Estaban mucho, mucho juntos También venía a perseguirme Pero no le gustaba mucho Lo obligábamos un poco a venir Así que con mis 16 años Le puse prioridades a la vida Que no eran las más correctas Lo primero era Que el fútbol era sagrado Era lo que más importaba Lo segundo los estudios ¿Para qué? ¿Pero qué queréis? Tenía 16 años No sabía muy bien lo que hacía Pensaban dos cosas En trabajar Para tener un poquito de dinero Para eso se trabaja Para tener dinero Para hacer cosas Ah por cierto Aquí también conocí Con 16 años Conocí a otra nueva chica Ahora os cuento Nos conocimos en clase Antes de que yo dejara los estudios Tenía un año menos que yo Era morena Un poco más bajita que yo Y por cierto Tenía un hábito Que no me gustaba nada Que era que fumase De todas formas Aún así me gustaba Y salí con ella No sé si era lo más correcto o no Pero salí con ella A los 17 y 18 años Tenía mi trabajo Estaba feliz con ella Pero no parábamos de discutir Y al final Las sonrisas se convirtieron en tristeza Se me discutiendo Uno para cada lado Así que lo mejor era Dejarlo Otro chasco en el amor Chicos No levanto cabeza aún en el amor No sé qué me pasaba Con 18 años Decidí centrarme más en mí mismo Y sacarme el carnet de conducir Lo que estáis viendo Que es un intento de coche Imaginaos que es un coche Tenéis mucha imaginación Y yo lo sé Así que estuve trabajando Un año en la fábrica de bronce Tenía mi dinerito Estaba feliz más o menos Aunque en el amor estaba muy fastidiado Tenía mi ocio Y se enfocó en el lineage El lineage Dejadme que os hable de él No, no del lineage Sino de lo que conseguí Gracias a ese juego Conocí a una persona Muy, pero que muy buena Una persona que me da Muchísimo cariño Que es Elena Y no es otra nueva chica Digamos de novia No, es una amiga Que la quiero un montón Siempre ha estado conmigo Un montón de años Y os he contado antes a Viper Que lo conocí Desde que ya no tengo casi Uso de razón Elena jugábamos todos los días juntos De un día tras otro Tras otro, tras otro Hice una muy buena amiga Que llevamos como he dicho Más de 10 años de amistad Espero que sea mucho más Siempre y cuando ella me aguante Ese año no decidí retomar mis estudios Porque me salió un muy buen trabajo Trabajé en la fábrica de coches Imaginaos que eso es un coche de nuevo Ford Si la conocéis La famosa marca de coches Ford Tenía mi dinerito Y trabajé en mantenimiento No trabajé como conductor No, trabajé en mantenimiento Me dedicaba a cuidar las máquinas A rellenar los depósitos de aceite Etcétera Estuve muy contento Porque era un buen trabajo Tiene un muy buen turno Y la verdad es que me pagaban Muy pero que muy bien Para mis cositas Para mis mangas Mis videojuegos Mi televisor De todo chicos Ese año conocí a mi siguiente novia Pero esta vez no era morena Era rubia También muy pero que muy simpática Llamada Vanessa Si, parecía que el amor volvía A surgir en mi vida Estuve mucho tiempo con ella Éramos muy felices Estuve muy muy Yo también estaba muy pero que muy contento Chicos Era un amor Bastante creíble Pero os preguntaréis ¿Cómo la conocí? Muy fácil Town Si el señor Town Gameplay Me dijo que si salía una noche A las 12 de la noche Parece que es la noche de la cenicienta A una plaza Y la conocí ahí Me la presentó él Y todos los días Una cosiquita curiosa Todos los días la veía Todos Pero la vida no siempre da alegrías También da alguna que otra tristeza Y en este caso Muy pero que muy dura En el 2010 Falleció mi tío La persona que me había ayudado Muchísimo gracias a él A Verge Y a Tauna A salir de la tristeza De la muerte de mi abuelo Se iba Mi tío murió chicos Nos quedamos en el 2010 Muy fastidiados Tanto yo Verge Y sobre todo Sobre todo Después de la muerte de mi tío Town estuvo muy pero que muy fastidiado Estábamos todos muy triste Pero en especial Town estuvo muy muy fastidiado Pasó algún tiempo Y poco a poco Íbamos intentando recuperarnos Tanto Town Verge y yo Porque en esto estamos unidos En esta misma causa Y conocimos un juego llamado Ion La verdad es que poco a poco Los videojuegos nos han ayudado Un poco a olvidar No esas penas Y entre los tres Fuimos cada vez Más Más hacia arriba Dejadme que os cuente un poquito Sobre Ion Porque este juego Al igual que Lineage Me dio a conocer A dos grandes personas Que hoy en día También están en mi vida Una es llamada Luna Una chica Y otra es el señor Fide También de aquí Le mando un fortísimo abrazo Lo quiero un montón Y no Luna de Angelis No Esa es otra chica Que también le tengo mucho cariño Si no hablo de Luna También conocí a mucha otra gente Como a Lur Entre ya tenía a Elena Luna Viper Y Fide Grandes amigos A mis 23 años Hice lo que algunos llaman Una locura Dejé mi trabajo fijo En Ford Que estaba cuadrando muy bien Me cansé Para sacarme mis estudios Iba por la noche A estudiar A un centro Ya centro para personas mayores Para que quieran estudiar Y me pasé muchas horas estudiando Día tras día Pero al final chicos Lo conseguí Consigui mis estudios Con mis 24 años Ya había más claro chicos Las prioridades de la vida Tenía que seguir estudiando Y formarme algo más profesionalmente Algo que me pudiese gustar Y lo encontré Encontré la fotografía Estaba entre fotografía o vídeo Pero la fotografía Tanto una como la otra Es muy artística De acuerdo Es muy bonita Es muy bonito ese mundo Y entenderlo Me encantó Estuve otro año Me puse muy contento Vuelvo a tener otros tres ojos Por cierto Como al principio ¿What? Tengo tres ojos ¿Por qué? Así que decidí ser fotógrafo Me encantó Y hay una cosita muy curiosa también chicos Entre toda la clase Yo sacaba muy buenas notas Sacaba 10es, 9es Hasta no paraba de sacar Un montón de notas Y era no el mejor Pero sí que de los mejores Y estando en ese curso Voy a contar lo que me pasó Yo estaba con mi fotografía Tan contento Haciendo fotos De aquí para allá Veréis esta en mi cámara Bueno imaginaos que es una cámara Más o menos se parece ¿no? Parece una caja con un agujero Sí, una cámara Yo estaba aquí arriba Tan feliz Y me empecé a fijar En una chica Que iba a mi clase Claro que sí El amor El amor parece que volvió a surgir Pero yo ya tenía amor ¿Qué pasaba aquí chicos? Os lo cuento Empecé a juntarme Como amigo Claro que sí Con una chica Y yo respetaba A mi actual pareja Por supuesto Hay que respetar A mi pareja Que en ese caso Era Vanessa Vamos por ahí Así que yo mantenía la distancia Pero me llamaba muchísimo la atención Lo alegre que era esa persona Siempre estaba feliz Siempre estaba sonriendo Y siempre me hacía caso Y yo me daba cuenta Que estando con mi pareja Pensaba muchísimo más en ella Que mi pareja Así que aquí pasaba algo Así que decidí Juntarme más con ella Hablar Y empecé a notar Que a ella también le surgía el amor Así que hice lo más sabio A mi también me gustaba Así que corté Decidí acabar con mi pareja actual Para no hacerle daño Ya que no se lo merecía Decidí acabar con ella Y empezar una relación Con esta nueva chica Que se llama Amy No pude evitar Hacerle caso A los impulsos De mi corazón Así que Empecé con ella Como os estaba contando Amy es una chica Muy pero que muy alegre Siempre está feliz Y eso me encanta de ella Así que es un poquito Shata Es pesadita En portugués Pero yo la quiero un montón Que por cierto A todo esto Muchísima gente La habéis conocido en México Porque la llevé conmigo Así que la habéis conocido Muchos muchos La habéis conocido en México Sí Eso es un avión Bueno un intento de hacer un avión Así que mi vida Estaba con Amy Con la fotografía Ya tenía el curso de fotógrafo Ya me lo había sacado Y empecé a trabajar Una temporada de fotógrafo Pero Aquí chicos Empieza YouTube ¿Por qué empecé en YouTube? Porque Town y Verse Me dijeron Que empezara a hacer Vídeos en YouTube Porque decían que yo podía Hacer feliz a la gente Bueno no sé si estoy Haciendo lo del todo Hacer feliz a la gente Pero sí que os puedo decir Que al final Sois vosotros Todas esas bolitas Sois vosotros Lo que me hacéis feliz A mí YouTube siempre ha sido Y siempre será mi hobby Me encanta hacerlos felices Pero no tenía dinero Cuando empecé a hacer YouTube No tenía Así que me tocaba empezar A trabajar en una gasolinera De nuevo Trabajé en la fábrica de bronce En Ford Y ahora también trabajé En una gasolinera Para sacarme algo de dinerito Pero a los 5 meses Lo dejé Porque me salió el viaje A Chile Chile fue el primer país Que me acogió En un evento Así que estoy muy feliz Dejé la gasolinera Lo arriesgué todo Me quedé sin dinero Para centrarme en YouTube Y aparte de ser Mi trabajo Es ser también Mi hobby En la vida Vale la pena a veces Arriesgar Así que me fui Muy muy feliz a Chile Eso sí Con bastante miedo Por todo lo que había arriesgado La verdad Tengo que ser sincero con vosotros Viajé a Chile Pero cuando llegué allí Y vi las caras De todos vosotros Las sonrisas Los llantos Los abrazos No podéis creeros La satisfacción que me disteis Si os hice felices Por poder verme No sabéis Cuánto feliz me hicisteis Vosotros a mí Por veros las caras Increíble Volví a España Con una sonrisa Que no me cabía en la cara Al volver a España Surgió otra cosa Muy pero que muy chula Estábamos jugando Taun y yo Por la noche A un videojuego de fútbol El FIFA Y mi primo Taun dijo Brasil No sé cómo surgió el tema Yo dije No, no te creo Que podamos ir a Brasil Y eso no se puede decir Porque semanas más tarde Estábamos en un avión Camino a Brasil Yo no me lo podía creer Brasil Un país Que lo tengo siempre Desde muy pequeñito Me hubiese gustado visitarlo Y lo pude visitar Al igual que Japón Bueno, todo se verá Si algún día vamos a ir a Japón Pero Brasil Ya está hecho Recordad que eso es un avión Y por cierto No fui solo Ni él tampoco Fui con mi chica Amy también Majo La novia de Taun Y los cuatro Estuvimos viviendo en Brasil Todo un sueño Copacabana Y Panema Y Panema Estando en Brasil Los viajes no paraban Y las buenas noticias Tampoco Estando yo en Brasil Junto con Taun Me dijo Taun ¿Sabes qué? Blessure Estamos invitados A un evento En México Así que Una semana más tarde Estamos viajando A México Después de un mes y medio Viviendo en Brasil Increíble México Lindo El país de los tacos Y el tequila Quería que fuéramos allá A visitar a tantísima gente Que nos ha dado muchísimo cariño Junto con un montón de países De Latinoamérica Ya habíamos estado en Chile Nos enamoró Y íbamos camino a México Para que nos enamoráis También Incluso quedan muchos países Por visitar Como he dicho Argentina Venezuela Hay muchísimos países más Que queremos ir a visitaros De verdad Es un placer haber estado En Chile y México Y cuando llegamos allí En México Increíble La de personas Un montón Un montón Un montón De personas Fueron a vernos Y madre mía Si me fui contento De Chile De México Ya me fui Mira no me caben Ni en la hoja de papel Volví a España Y aquí estoy chicos Intentando dibujar Un Draw My Life Y digo intento Porque menudos dibujos De estigmas Os he hecho en este vídeo Pero ¿Sabéis qué? Esto no importa No importa el Draw My Life De verdad os lo digo Importa el amor Chicos Y digo amor Porque eso es lo que me transmitís Amor Cariño Un montón De apoyo Cada día Todas estas bolitas Seguís siendo vosotros Unas cabezas un poco extrañas Os he hecho Sobracito ¿Veis? Ya me vais a abrazar Me vais a abrazar seguro Porque yo también os quiero abrazar chicos Sois increíbles Gracias también a Youtube Por hacer posible que cada día chicos Repito Cada día Pueda llegar a vuestros corazones De verdad Gracias Youtube Así que chicos Solo me queda daros las gracias Pero esta vez a vosotros Aparte de dar las gracias a Youtube Porque me sacáis una sonrisa enorme No lo sabéis bien De verdad Gracias de corazón Y espero que sea recíproco Que vosotros también llegue a mi corazón Porque a veces pienso Que sois muchísima gente Viéndome a través de un monitor De una pantalla De un móvil Da igual El medio que me estéis viendo Que estás ahí Todos los días Es enorme lo que hacéis por mí Así que de corazón Os lo repito Gracias Y recordad una cosa muy pero que muy importante Ser siempre Siempre ser vosotros mismos Que no os cambie nadie ni nada Y perseguid vuestros sueños Porque os aseguro Que se pueden alcanzar Así que Chao